Bueno amigos del canal, buenas noches. Espero que anden bien. Primero que nada los quiero saludar y agradecer el apoyo que estoy teniendo. La verdad que estoy súper sorprendido por la cantidad de suscriptores nuevos que tenemos. Y como comentan y se unen al grupo de Telegram. Y por ahí despejamos alguna duda entre todos. Bueno, la novedad puntual de hoy es que por fin LOL Miner, creo que hasta ahora el mejor software minero que hay. Y no me pagan nada, lo digo por decir. Pero a las pruebas me remito que en este momento creo que es el mejor minero que hay. Y más aún con la nueva actualización que largo hoy de la versión 1.5, 1.50. En la cual podemos, así como lo escuchan, minar LHR 100% desbloqueado. Y hacer triple mining con un rendimiento bestial. Este les voy a mostrar por acá. Tengo mi RTX 3060 Ti LHR. Minando N-Seal. Ethereum y Seal. A 58 MHz con 54 MHz aproximadamente. Con un overclocking suave. Y minando Tone a 1.463 Giga Hashes. Además tengo la RX 580. Acá pueden ver. Aquí estaba usando NB Miner. Minando solamente con Ethereum y Silica. A partir de acá actualicé a LOL Miner 1.5. Y estamos minando tres monedas a la vez. Acá pueden ver. Por acá arriba ven que está el LHR desbloqueado al 100%. Y con una estabilidad tremenda. Ni una caída de ningún tipo. Absolutamente nada. Voy a mostrar la Flysheet. Para los que no sepan configurar el triple mining. Vamos a hacer un repaso. Igual por acá arriba les voy a dejar el video de cómo configurar el triple mining. Lo único que tienen que variar es el minero. O sea, en vez de usar la versión 1.42 que estábamos usando en ese momento. Ponerla 1.50 que es la nueva actualización que nos trae HiOS. Que es esta de acá. Es lo primero que tienen que hacer. Actualizar HiOS. Aquí mismo. Le dan Forzar Upgrade. Reboot. Y lo actualizan. Yo ahora no lo voy a hacer porque en realidad ya tengo la versión funcionando. La instalé manualmente. Pero para que ustedes sea más sencillo lo hacen de acá. Este. La Flysheet del triple mining. Es muy sencilla. Esto ya lo habíamos estado mostrando. Creemos una nueva. Y en la moneda principal ponemos Ethereum. Antes de eso tenemos que crear una wallet. Que la wallet. Ahora les voy a mostrar. Yo le puse de nombre Ethereum y ZIL. Porque la wallet justamente tiene. No es solamente con la dirección de Ethereum. Tiene la dirección de Ethereum punto. Y la dirección de ZIL unidas por un punto. No están separadas. No llevan ningún espacio. Luego eligen la pool de ZIL. Y luego nos vamos al setup de Miner. Y acá tenemos el dual coin. Donde usamos TONE. La wallet de TONE. Que ya la estábamos usando. Y la pool que nosotros nos guste más de TONE. En el setup. Lo que tenemos que poner es. Lo que ven por acá. En Ethereum la moneda principal. La wallet y el worker. Esto se refiere a la pool. Esto se refiere al puerto de la pool. Esto de acá se refiere al password de la pool. Pueden usar el TLS o no. Después tenemos la segunda moneda. La wallet de la segunda moneda. La pool de la segunda moneda. El puerto. Y el password de la segunda pool. Y después por acá yo tengo estos comandos que son. Este es para usar solamente NVIDIA en LOL Miner. Porque como ya saben LOL Miner funciona con NVIDIA y con AMD. Yo puntualmente uso LOL Miner con NVIDIA. Este comando es para eso. Ustedes lo usan o no lo usan. Eso va en su rig. Luego tengo este comando que es para bloquear el core. El núcleo de la gráfica. Para minar TONE conviene tenerlo bloqueado. Para que no tenga subidas y bajadas. Y el rig se vuelva más estable. Entonces yo lo tengo bloqueado. El 1450 es mi caso de overclock. Eso es relativo a la gráfica que estén usando. Después tengo este comando. Que es súper importante para LOL Miner. Cuando minamos Ethereum y Silica. Porque como ya saben el DAG de Silica es muy grande. Entonces tenemos que activar este comando. Si no activan este comando. Lo que van a ver en su gráfica del rig. Van a ser subidas y bajadas continuamente. Porque como ya saben. Silica se mina cada tanto tiempo durante un minuto. Y cada vez que cambia el DAG para minar Silica. Van a tener unos bajones en el rig. Que le va a dar cierta inestabilidad. Bueno y luego por acá. Lo que tienen que hacer es asegurarse de tener. O la versión más nueva del LOL Miner. O la 1.50. Que en este caso es la que estamos usando. Bueno por ahí tenemos la flysheet. Que ya la tenemos configurada. Y en uso. Bien. Acá tenemos la beta pública que salió del LOL Miner. Que es la que estoy usando. 1.50 donde nos dice. 100% LHR liberado para todas las LHR. Que afectan los algoritmos LHR versión 1 y versión 2. Esto quiere decir que todavía no está disponible para las versión 3. Que si no me equivoco son las 3080. Y las 3050 que salieron nuevas ahora. Después lo que si nos aclara por acá. Es que tenemos que tener instalado el driver 510.60.02 mínimo. O el 510.68. Esto es en HiOS. ¿Cómo saben que driver tienen? Se vienen acá. Y. Y acá nos dice. Acá si ven el cursor en la esquina inferior derecha medioambiental. En la mitad de la pantalla. Este driver es el que tenemos instalado de NVIDIA. Después lo pueden ver en la consola esto. Cerramos el Shell. Vamos a abrir uno nuevo para que ustedes lo entiendan. Abrimos un Shell nuevo. Como siempre es Booser. Si no lo han cambiado. Uno. Y acá arriba nos dice. El driver de NVIDIA es el 510.60.02. Si ustedes no lo tienen. A ese driver no les va a funcionar el desbloqueo de LHR. Esto ya lo vimos en otro video de NVMiner. Porque también requiere el mismo driver. Pero igual lo voy a especificar. ¿Cómo hacemos para actualizar el driver? Primero que nada y fundamental. El HiveOS conviene iniciarlo el modo de mantenimiento. Esto se hace. Venimos acá. Y por acá. Tocamos. Esta llavecita con el destornillador. Y acá donde dice Maintainance Mode. Ponemos. Con carga de drivers. O sin carga de drivers. Funciona de cualquiera de las monas. De alguna manera. Pero es. El modo de mantenimiento. Y luego de hacer eso. Reiniciamos. El rig. Cuando se reinicie. Nos venimos acá. Y acá ponemos. Este comando de acá. NVIDIA Driver Update. Pero lo escribimos así. NVIDIA Driver Update Update Un espacio menos menos List Y ahí damos Enter. Y ahí nos va a mostrar todos los drivers posibles de NVIDIA que podemos usar. Y nos dice. Obviamente van de menor a mayor. Los de mayor vendrían a ser los más nuevos. Entonces nos dice que en CUDA 11.6 tenemos versiones 510. Y dentro de la 510 tenemos 510.4703. 510.54. 510.6002. Que es la que nos pide el Allminer. Y 510.6802. Yo recomiendo que primero intenten con esta. Si con esta tienen algún inconveniente. Intenten con esta. Pero en este momento la estable que hay es esta. Incluso acá nos dice versión estable 510.6802. Bien. Luego de tener el driver instalado. Para salir del modo mantenimiento. Nos venimos acá nuevamente. Y acá lo volvemos a dejar en disable. Ahí nos venimos a este botón. Y reiniciamos el driver nuevamente. Y ahí. Listo. Está todo hecho. Y si o si. A menos de que haya algún problema externo. A lo que yo les estoy diciendo. Ya podrían estar minando. Con el FullHR desbloqueado en Allminer. En triple mining. Como tengo en este momento. Que tengo 58.53 MHz. En Ethereum y Silica. Y 1.463 GHz. En Tone. Con un consumo de 179 watts. Y como vieron. Está súper estable mi rig. Y bueno. Por ahora. Les mostré eso. Este. También lo pueden usar en Windows. Allminer. Con las mismas configuraciones de siempre. Por supuesto. Y. Bueno. ¿Qué más podemos decir? Bueno. Que estamos todos tristes. Me parece. Por. La caída de todas las criptomonedas. Que hay en este momento. En el mundo. Y. ¿Qué va a pasar con esto? Este. Tendrá algo que ver. El desbloqueo del LHR. O. ¿Cuál será el motivo. De que hayan caído. Todos los precios. De las monedas. Yo creo que en este momento. Mucha gente. Va a estar pensando. ¿Por qué no vendía. Hace una semana. Porque. Con los bajones. Que han presentado. Algunas. Como Luna. Por ejemplo. Que. No la veo acá. Pero Luna. Acá está. Terra Luna. 93. 77%. Bajo su valor. Pasó de valer. Como 80 dólares. Que valía. A valer. Un dólar. Menos de un dólar. En este momento. 0.85 centavos de dólar. O sea. Yo diría. Que en este momento. Hay que comprarla. No es una recomendación. No es una recomendación de inversión. Pero. Yo diría que hay que comprarla. Por dos motivos. Uno. Si la compras a este precio. Y sube. Es un hecho que vas a tener un profit. Y dos. Es un hecho que si la compramos. Va a subir. Es un hecho. Porque funcionan así. Depende de la demanda. Pero miren esto. Que locura. Por Dios. Estábamos. El 11 de mayo. Es un diferente. Esto es en un día. Bueno gente. Como siempre. Les agradezco por ver los videos. Y bueno. Si se suscriben. Le dan a la campanita. Un me gusta. O un comentario. Todo suma. Y. Seguimos haciendo crecer el canal. Cualquier duda. La pueden dejar en los comentarios. O. Se pueden unir al grupo de Telegram. Y por ahí. Despejamos las dudas. Entre todos los compañeros. Un abrazo.